Ahora mismo, ahora mismo, soy comediante del Grupo de Medio Telemicro. ¡Ajá! Pero con Cruzito, Cruzito, todo el mundo, yo creo que desde el día que pisaste ese escenario, este donde estás en este momento, la gente notó en ti una luz especial, Cruzito, como si fuese que hace mucho tiempo te dedicaras al humor. ¿Es así o no? O sea que por su caso no hay apagones porque tiene una luz. ¡Ay, Dios mío, Lalo! Bien, saludos, Santo Domingo, República Dominicana y el mundo. Así es. Sí, honestamente tú tienes razón. Quiero decir que desde muy pequeño me ha gustado el humor. En los grupos de las iglesias uno siempre hace teatro y desde allí comenzamos. Como a la edad de seis años, recuerdo, fue mi primera participación con una poesía en un grupo de la iglesia católica. Allí comencé. ¿Y qué trabajas en la actualidad, Cruzito? Ahora mismo, ahora mismo, soy comediante del Grupo de Medio Telemicro. ¡Ajá! Pero me gusta la actitud de Cruzito. ¿Puedo explicar un poco? Miren, Pueblo Dominicano y producción. Tuve un inconveniente porque al abrirse esta oportunidad acá, yo estaba laborando de día y eran dos días a la semana. No me permitieron los dos permisos. Le dije, uno que sea mi día libre, el otro tú me das tres horas de once a dos de la tarde y yo resuelvo. No quisieron. Y esto es un sueño que yo... Renunciaste a tu trabajo, Cruzito, por estar aquí. Sí, sí. Y quiero agradecer a mi esposa por apoyarme en esto, a mis hermanos y madre por ayudarme económica y moralmente, y al pueblo dominicano porque donde quiera que nos ve nos apoyan y nos siguen. Dios te bendiga, de verdad, Cruzito. Parte de los sacrificios que el público no ve. Y me agradezca a mí también porque mira, para mí él es bello. Dios mío, Lalo, pero no me enamore los chicos. Quiero hacer, agradecer a Lalo porque gracias a Lalo soy viral en Facebook y en TikTok. 20. ¿Ah? Sí. Con Ana Gabriel. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.